Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 13 del tiempo ordinario en el ciclo B. Hoy tenemos un texto bastante más extenso de lo que es usual para los evangelios de los domingos, así que debemos entrar pronto en materia, pero no sin antes pedir el auxilio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró la Escritura. Ven Espíritu de Dios Padre, ven Espíritu de Dios Hijo, ven Espíritu que eres Dios y Señor, ven guíanos, danos vida, ilumínanos y haz dócil nuestra voluntad a la acción preciosa de tu presencia entre nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que tenemos el día de hoy es del capítulo quinto de San Marcos, los versículos del veintiuno al cuarenta y tres. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mira, mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto, a qué molestar ya al maestro. Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran a ella de comer. Ese es el texto que tenemos y con la ayuda del Señor, creo que lo que vamos a descubrir en esta ocasión corresponde más a intensidad, podríamos decir color. Al observar el vocabulario en la lengua original, es decir, en el griego, vamos a encontrar coincidencias y vamos a encontrar luces que son de inmenso provecho para la meditación y si nos corresponde también para la predicación. Como hemos comentado en otras ocasiones, lo que aparece destacado con color azul, ese azul turquesa o celeste, es lo que hemos encontrado, vocabulario que hemos encontrado seguramente varias veces en otros pasajes de esta misma serie de exégesis simple. Y lo que está destacado con ese amarillo brillante, pues corresponde a vocabulario nuevo, mayormente nuevo. En general, la raíz sin, es decir, sigma, y, 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 corresponde a acciones de la que se realizan conjuntas. De ahí viene, por ejemplo, la simpatía. Es como el participar del pathos de la otra persona. Conectar con la otra persona, diríamos nosotros. Una sinfonía es allí donde hay una, donde hay un conjunto, se entiende que armonioso, de sonidos. Entonces, cuando aparece aquí ese, ese verbo, el verbo, el verbo sinechte, que está en, en voz pasiva, pues a lo que corresponde es algo así como el, el, el venir juntos, el estar juntos. Observemos que es el verbo que sirve para decir la sinagoga. La sinagoga es la congregación, sinago, es el verbo que está ahí. Palabras conocidas, loion, que es la barca, palin, que significa de nuevo, ojlos, que es la multitud, y thalasan. Thalasan. Thalasan es, es el mar. Tai en paraten thalasan. Y estaba paraten thalasan. Aquí dice a la orilla del mar, es como, sí, como por el mar sería, ¿no? Cerca del mar. Ese es el primer escenario en el que nos encontramos. Jesús ha cruzado nuevamente y está junto al mar. Y empieza la acción. Kai ergetai, heis, uno. Ergetai viene del famoso verbo erjomai. El erjomai y sus derivados, como eiserjomai, por ejemplo, lo hemos encontrado ya varias veces. Significa venir o moverse, en general, ir, desplazarse. Kai ergetai, heis, ton, arjusinagogon. Arjusinagogon. Esta palabra, arjusinagogos, pues está derivada, por supuesto, de arjé, que significa principio o principal, y sinagogue, la sinagoga, el lugar de reunión. Entonces es, ser un arjusinagogos, es ser un principal de la sinagoga. Aquí lo llaman un jefe de la sinagoga. Heis, heis, mia, gen, significa uno. El número uno, como decir el número uno. Kai ergetai, heis, ton, arjusinagogon. Onomati, iairos. Llamado. Literalmente es como si dijera con el nombre, con el nombre. Onoma, que ya lo hemos encontrado otras veces, pero aquí lo volvemos a destacar. Onoma es el nombre. Entonces, onoma, onomatos. Onomatos es el genitivo. Onomati, que aparece aquí, es como decir con el nombre, iairos, que se suele traducir llamado jairon. Kai idon. Ese idon es un participio irregular del verbo jorao. Jorao, que ha aparecido varias veces, es el verbo que sirve para indicar ver. Pero es el ver con una cierta intensidad. Hay distintos modos de decir ver. Nos vamos a encontrar con otro, que es el verbo blepo, por allá más adelante, que corresponde un poco a mirar. Entonces, caidon, auton, y viéndolo, viendo a Jesús, piptei. Piptei. El verbo pipto es caer. Este verbo piptei hay que ponerle cuidado porque luego va a aparecer conjugado de otra manera o con otro, con una preposición parapiptei. Parapipto es como postrarse. Pipto es caer y parapipto es como postrarse. Entonces, caidon, auton, piptei, prostus podas auton. Podas, pus, podos, significa pie. De ahí viene, por ejemplo, un antrópodo. De ahí viene, artrópodo, perdón. Artrópodo. Es decir, que tiene los pies articulados. Tenemos también un, lo que nosotros llamamos, un podólogo, es el especialista en salud de los pies, ¿no? Entonces, piptei, prostus podas auton. Cae ante sus pies. Cae a sus pies. Es una, es, es una caída, por supuesto, en el sentido de abajarse, pero que también nos muestra la historia de una persona caída. Esto, lo que le está pasando a Yairos, que, o que traducimos Jairo, lo que le está pasando a Jairo, lo supera. Él está agobiado y cae, cae bajo ese, bajo ese peso. Es decir, que ese piptei, conviene que lo miremos al mismo tiempo como una realidad física y como la realidad emocional, psicológica de lo que está viviendo él. Cae para calé autón, polá. Este polá, que viene de, de polus, polé, polu, significa mucho, o puede significar también muchas cosas. Cae para calé es, caló es, es llamar, para calé es, es como clamar, clamar. Dice aquí, le suplica, le clamó. Me parece que, que el, que el clamar es, es un poco más, más exacto. Cae para calé autón, y le suplica, y le clama, mucho. Aquí traducen con insistencia. Y le suplica mucho. Pero, como hay esa ambigüedad, de uso adverbial y de uso adjetivo, de polus, para calé, polá, puede significar que le suplica mucho, o sea, como dicen aquí, con insistencia, o que le pide muchas cosas. Ese mucho puede significar, entonces, la intensidad, o la magnitud de lo que está pidiendo. Y lo que está pidiendo es muy grande. Cae para calé autón, polá, le gón, joti, le dice, le suplica diciendo, le gón, pues del verbo le gón, es decir, le gón, joti, dice que, Ahí está la tragedia de él. Este es el peso que lleva adentro. Cígater es la hija. Cígatrion es el diminutivo. Cígatrion, mi hijita, mi hijita, eso es lo que le pesa. Lo que le pesa a él es lo que está viviendo su hijita. Su amor es grande. Es un papá, es un papá. Mi hijita, cígatrion, to cigátrion, to porque cigátrion es palabra neutra en griego. Esa manera de expresarse el griego a mí me impacta. Ese ejé, que ya lo hemos encontrado otras veces, es del verbo ejo, que significa tener. Pero también significa sostener e incluso sostenerse. Es jatos, es jatos, es al final, lo que sucede al final. Entonces, la traducción directa es, mi hija se sostiene en el límite, en el límite. Aquí traducen, está a punto de morir. No me gusta tanto. Porque es como si él ya viera la muerte como inevitable. Lo que se destaca aquí es el verbo ejei, que es tener o sostener. To cigátrion, ¿no? Es jatos, ejei. Mi hijita, mi niñita, se sostiene en el borde. Se sostiene en el borde. Hina, hina elzón, epicestas geiras aute, hina soce, kaitzese. Entonces, diciéndole, mi niñita, se sostiene en el borde. Que vengas, elzón, ese es el participio irregular de Erhomai. Que vengas, epices, epitícemi, epitícemi. Tícemi es poner, epitícemi es imponer, como poner las manos. Que vengas, epicestas geiras aute, que impongas tus manos sobre ellas. Hina soce, este verbo va a ser muy importante. Sotzo, aquí lo tenemos, el verbo sotzo. Sotzo significa salvarse. Lo que él pide es, que la salves, kaitzese, kaitzese, que la salves. De este verbo sotzo, viene también la expresión sotería, que es la salvación. Y viene soter. Soter es salvador. La confesión cristiana antigua dice, Jesús es tin o soter. Jesús es el salvador. Jesús, cristos. Teú, huyos, soter. Esas son las palabras, si tomamos la primera letra de esas palabras. Jesús, cristos. Teú, huyos, soter. Las palabras que quedan son, tomando las primeras letras digo, es ichthys. Icthys, que se suele pronunciar, bueno, obviamente de modo incorrecto, pero es lo popular, ictus, significa pescado. Por eso el pescado recuerda que Cristo es el salvador. Porque la palabra pescado en griego es icthys, que se suele pronunciar ictus. Pero lo correcto es icthys. Icthys es la abreviatura de Jesús, cristos, feú, huyos, soter. Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, el salvador. Esa palabra soter viene de aquí, de sotzo. Entonces lo que le pide Jairo a Jesús es que sea el salvador para su niñita que está tan enferma. Y que viva, y que viva. Kai apelzen, poniéndose en camino, apelzen, pues es de aperjomai, que viene de apou, como punto de partida, y erjomai, que es moverse. Algo así como emprendiendo el camino, y emprende el camino, metautu, con él. Kai apelzen metautu, y comienza a caminar con él. Ahora este hombre que estaba agobiado, ya no está solo. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús metautu. Esta parte es muy bella, ¿por qué? Porque la sanación, la sanación empieza. La sanación de la fe de Jairo empieza. Porque Jesús camina con él. Kai apelzen metautu. Kai ekoluzei autou. Este ekoluzei es del verbo acoluceo que ya hemos encontrado, que es el verbo que indica el acompañar. Recuerdo que hemos comentado en otras oportunidades que es el verbo que da origen a la palabra acólito. Akoluzeo es el verbo. Entonces aquí está en auristo. Kai ekoluzei. Ekoluzei. Esto es, no es auristo, es imperfecto, es un pretérito imperfecto. Y le acompañaba, y acompañaba a él, autou, a Jesús. Kai ekoluzei autou. Oclos, otra vez aparece Oclos, y otra vez polus. Nos vamos a dar cuenta que esa insistencia, hay dos insistencias que tiene este pasaje. Todo lo que tiene que ver con la familia de Polus, que significa mucho. Es una jornada intensa la que vamos a ver aquí. Kai ekoluzei autou. Y le acompañaba, oclos polus. Una, un gran gentío. Oclos es masculino en griego. Kai sinethlibon. Sinethlibon auton. Sinethlibon es lo que se traduce por le oprimía. Mucha gente que estaba con él y le oprimía. Entonces, aquí entra una historia dentro de la historia. Una mujer enferma. Kai gune, kai gune usa, en rusei jaimatos dodecaete. Entonces, gune, gune significa mujer. Gune, guneikos. De ahí viene, por supuesto, la palabra ginecólogo. Guneikos es el que es conocedor, experto, en lo que es propio de la salud femenina. La salud que es propia de la mujer. El ginecólogo. La palabra misoginia, que hoy lamentablemente se utiliza de un modo muy inapropiado, o sea, muy repetido. Misoginia quiere decir el odio a la mujer, rechazo a la mujer. Algunos filósofos ya han dicho que eran misóginos. Por ejemplo, de ciertos periodos de la vida de Nietzsche o de Schopenhauer. Kai gune usa, y estando una mujer. Usa es el participio de eimi, que es el verbo ser o estar. Y estando una mujer, en rusei jaimatos. Este rusei es lo que se suele traducir por flujo. Bueno, literalmente lo que significa es eso, una corriente, un flujo. Jaimatos viene de jaima, jaimatos, que es sangre. De jaimatos viene todo lo que tiene que ver con emo, con h, obviamente, en nuestro lenguaje. Entonces tenemos la hemoglobina, tenemos la hemofilia. Y, por supuesto, otras palabras así derivadas. Entonces, estando una mujer, en rusei jaimatos, es decir, en flujo, diríamos con flujo, que padecía flujo de sangre. De esta raíz, rusei, vienen muchas palabras. De ahí viene reuma, por ejemplo. Esta situación que algunas personas tienen como un flujo frecuente, en su nariz, o en fin, rusei, tiene que ver con ese flujo. Do de caete. Doce años. Do de ca es doce. Doce años. Fíjate lo que hemos dicho. Cómo entra muchas veces la intensidad, ¿no? Polus, pola, polon. Hipopolon y atron. Y mucho, mucho, pazusa. Mucho había padecido. Mucho había sufrido. Caipolá, pazusa. Mucho había sufrido. Hipopolon y atron. Bajo, o sea, bajo el cuidado. Bajo, hipopolon y atron. Bajo el cuidado, o según las indicaciones, polon y atron. Y atroz, y atru, es el médico. Así tenemos, por ejemplo, el pediatra, el geriatra. Pediatra, pediatra, es el médico de los, de los pais, pais dos, de los, de los niños. Pediatra. Viene de y atroz. Entonces, esta mujer había sufrido con muchos médicos. Aquí traducen con muchos médicos. Hipo indica que ella había seguido las indicaciones de ellos. bajo muchos médicos, bajo muchos médicos, había sufrido mucho. Caipolá, pazusa, hipopolon y atron. Caipolá, pazusa, hipopolon y atron. Es una construcción un poco complicada. Dapanesasa, es, había gastado. Ese verbo es el verbo de gastar. Muchas veces gastar en abundancia. Taparautés panta. Taparautés tampanta quiere decir tapanta, es todo. Paz, pazapan, ¿no? Significa todo. Tapanta es todo. Todo, paraautés. Todo lo que era de ella. Y habiendo gastado todo lo que era de ella. ¿Qué le había pasado? Pues explica aquí. Caimedén, ofeleceiza. Y nada le había aprovechado. Nada le había servido. A la, sino que, malón, malón, eisto, heiron, elzusa. Sino que, al contrario, iba heiron. Heiron es, a peor, elzusa. Del mismo, elzen, elzon, que viene de Erjomay. Yendo, yendo, yendo a peor. Eisto, heiron, yendo a peor. O sea que la condición de ella era una condición prácticamente desesperada. Recordemos que la ley de Moisés ordenaba que mientras la mujer tuviera ese, ese flujo de sangre, que podía ser perfectamente natural el de su periodo, ella debía retirarse. Ella debía separarse, aislarse. Eso es importante. Ella tenía que separarse. Entonces, esto nos va a explicar cuál es la reacción que ella tiene. Por eso ella trata de obrar a escondidas. Porque en cierto sentido está desobedeciendo a la ley. Según la ley, ella tenía que estar aislada. Pero estando aislada, había acudido a los médicos. Y los médicos no habían podido curarla. Aislada, no podía curarse. No sé si me estoy explicando. La ley le mandaba que se aislara. Pero el aislamiento impedía que se curara. Ese es el drama de esta mujer. Acusas a perituyesú. Habiendo escuchado. El verbo es acúo. Escuchar. Acusas a perituyesú. Escuchando o habiendo escuchado de Jesús. Elzusa ento ojlo. Pero, ¿cómo? Opiszen. Entonces, habiendo escuchado de Jesús. Habiendo oído en la multitud ento ojlo. La multitud ojlos es la multitud, el gentío. Habiendo escuchado de Jesús. Elzusa, habiendo oído ento ojlo. En la multitud, opiszen. Por detrás. Por detrás. Hepsato. Tu himatiu autu. Hepsato. Hepsato es, es tocar. Tocó. ¿Qué tocó? Hematí. Hematíon es el manto. Pero hay algo muy hermoso que vale la pena recordar aquí. El, el, el manto. El manto es una pieza de ropa que es muy propia de la persona. La ley de Moisés establecía que no se podía quitar el manto a un pobre. Aunque se le quitara todo, no se le podía quitar el manto. Porque el manto era el único abrigo que tenía. Los pobres se cubrían durante el día, por ejemplo, incluso del sol con el manto. Y por la noche se abrigaban con el manto. O sea que era una pieza de ropa, especialmente para los pobres. Era una pieza de ropa que acompañaba a la persona de día y de noche. Por eso, no es simplemente un vestido más, como lo que nosotros podemos llamar un vestido. Como decir una chaqueta. O como decir una capa. Que seguramente una capa se cambia por otra capa. El manto. El manto estaba asociado al cuerpo de la persona. Era algo muy propio de la persona. Repito, los pobres, como el estilo que llevaba a Jesús de vida, utilizaban el manto de día y de noche. Ese es el jimatión. Entonces, habiendo escuchado de Jesús, ¿qué hace ella? Pues, toma una decisión. Ella toma una decisión. Es decir, yo no puedo quedarme así. Yo no puedo seguir así. Habiendo escuchado de Jesús. Habiendo caminado o avanzado en el gentío, por detrás, da un paso más. Como a escondidas. Entonces, al tocar el manto de Jesús, no está tocando alguna ropa de Jesús. Está acercándose a lo que es más propio de él. Realmente es como tocar a Jesús. De eso es de lo que se trata. ¿Y qué pasa entonces? Entonces, que cuando ella, Gépsato, ese Gépsato nos está indicando, pues, el acto mismo de tocar, ¿no? Ella, ella toca a Jesús. Tocó el manto de Jesús. Elegant Gar, porque decía, se entiende que decía para sí misma, por eso algunas traducciones dicen, porque pensaba. Elegant porque decía, Joti, que Eán, Japtomai, perdón. Eán Japsomai, can tonjimatíun autú, socesomai. Si toco, ahí está el subjuntivo, Eán Japsomai, si toco. Entonces, ¿cuál es? El verbo es Japtomai. Es el verbo que aparece en Gépsato, el verbo que aparece en Japsomai. El verbo es Japtomai. Eán Japsomai, si toco, can, can. Incluso, aunque sea, si toco, aunque sea, tonjimatíun autú. Eán Japsomai, can tonjimatíun autú, socesomai. Observemos que jimatíun está aquí en plural, tonjimatíun, indicando que se trata, pues, no estrictamente o no solamente el manto, sino las ropas de él. Aunque solo sea las ropas de él, socesomai. Socesomai es del mismo verbo que ya hemos encontrado en la súplica de Jairo. ¿Y ese verbo cuál es? Es el verbo sozo que tenemos aquí. Sozo. Lo que le pide Jairo a Jesús es soce. Pon tus manos, jina soce, para que sea salvada. O para que sea curada, también se puede traducir, pero el sentido original es salvada. Y aquí ella dice, socesomai, seré salvada, seré curada, voy a ser curada. Y de inmediato, de inmediato, eusis. Ese eusis aparece varias veces. Ese verbo, exerante, nos lo hemos encontrado, bueno, encontramos una versión parecida. El verbo original, el verbo original, lo que está indicando es lo que es seco. Xeros, de ahí viene la empresa que se llama así, Xerox. Xerox significa seco. Porque es que antes las imprentas eran siempre con tinta, pues con humedad de tinta. Entonces, Xerox significa seco. Xeraino, Xeraino es el verbo, significa secar. Y de inmediato, exerante, se secó. Se secó. Xerox, Xerox, la fuente de la sangre. La fuente de la sangre de ella. Xerox, Xerox, la fuente de la sangre de ella. Xerox, y supo, y supo en su cuerpo. Por eso también traduce este aquí al español, y sintió en su cuerpo. Pero realmente el verbo es de ginosco. Este eigno que aparece ahí es de ginosco. Cai eigno y supo en su cuerpo, to somati. Soma, somatos, significa el cuerpo. Por ejemplo, uno se lo encuentra donde dice una enfermedad psicosomática. Usted está somatizando. Somatizando qué es? Llevando a su cuerpo ese estado de ánimo o esa preocupación. Cai eigno to somati y supo, to somati, en su cuerpo, joti yatai apotes mástigos. Supo que qué? Que estaba sana. Apotes mástigos. Esa palabra me impresiona. La palabra mástigos que está ahí en genitivo, claro. Es palabra femenina. Mástix, mástigos. Significa un azote, un flagelo. Aquí traducen que quedaba sana del mal. Quedaba sana de su azote. Ella estaba golpeada. Su enfermedad, si la vamos a llamar enfermedad, era un golpe, un golpe continuo. Era una tortura continua. No es simplemente un mal, no es simplemente una enfermedad. Es un flagelo, es un azote que ella tenía. Y ese azote ha cesado. Cuando cesa ese flujo de sangre, cesa el castigo. Cesa ese azote. Cai euthis, que ya había aparecido, ¿no? Euthis. Fíjate cómo, por esto es a veces interesante ir al griego, mira. Aquí dicen, este euthis lo traducen por inmediatamente. Y luego dice aquí, al instante. En griego es la misma palabra, euthis. Inmediatamente ella se sana. Inmediatamente Jesús lo sabe. Cai euthis, co'yesus. Y de inmediato, Jesús. Epignus en geauto. Epignus. Eso es de epiginosco. Un derivado de ginosco. Y de inmediato, Jesús, sabiendo en sí mismo. Fíjate cómo es de interesante esta conexión entre el cuerpo de Jesús y el cuerpo de ella. Porque antes nos había dicho, ella supo. Ella supo. ¿Cómo aparece eso de que ella supo? Pues aparece con este, etno. Ella supo en su cuerpo. Y Jesús, epignus. Sabiendo. 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 Dándose cuenta, traducen aquí. Entonces, ese es el juego de palabras. Fíjate, está el euthis de ella y el euthis de Jesús. Está el etno de ella, del verbo ginosco. Y está el epignus, del verbo epiginosco de Jesús. Entonces, ella sintió en su cuerpo, supo en su cuerpo, que estaba sana. Jesús supo en su cuerpo que una fuerza había salido de él. Él supo en él, epignus sabiendo, en heautó, en él. Ten exautú, dynamin, excelthusan, que había salido, excel, exerjomai, debe ser eso, exerjomai, salir. Que había salido, dynamin, dynamin, dynamin es una fuerza, una energía. Sabiendo en él, sabiendo que, que había salido una fuerza de él, epistraféis, epistraféis, ento, ojlo, elegen, epistraféis, se da vuelta, se da vuelta, epistraféis, ento, ojlo, se da vuelta hacia la gente, hacia el gentío. Otra vez está el ojlo, elegen, diciendo, ¿Quién me ha tocado los vestidos? ¿Quién? ¿Quién me ha tocado los vestidos? El verbo ya vimos que era, era este verbo, tocar, japtomai, japtomai. Cuando Jesús se encuentra con la Magdalena, ya resucitado, le dice, me, mu, japtu, no, me, no me agarres, deja de tocarme, deja de tocarme, me, mu, japtu, es de este mismo verbo, japtomai. Y le dicen sus discípulos, Blepeis, del verbo blepo, miras, miras a la multitud, miras al gentío que te oprime, cailegeis, y dices, no, no dice propiamente preguntas, y dices, tismu jepsato, ¿Quién me ha tocado? Y ahora pasa al singular, perieblepeto, del mismo verbo blepo, ¿no? Perieblepeto, periblepo es peri, desde ahí viene el perímetro, mirar alrededor, entonces perieblepeto y mirando, alrededor, miraba alrededor, y deín, y deín, mirando, buscando, ten poiesasantuto, la que había hecho esto, tuto, esto, poiesasant, es un participio, el verbo poyo que significa hacer, él miraba alrededor, para saber quién lo había hecho, pero yo quiero que nos quedemos con esa, con esa profunda conexión entre el cuerpo de Cristo y nuestros cuerpos, nuestros cuerpos muchas veces enfermos, ella sintió en su cuerpo, ella supo en su cuerpo que estaba curada, él supo en su cuerpo que había salido una fuerza de él, entonces la mujer, habiéndose asustado y temblando, hay una cierta secuencia temporal que se da en los participios de esta parte del texto griego, fobeceisa, fobeceisa, ese es un participio, y tremusa, ese es otro participio en otro tiempo, a ver, el, 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 fobeceisa, es un participio de auristo, mientras que el, el, el premus, el tremusa, es un participio de presente, entonces, habiéndose asustado, y temblando, primero está el susto, la sensación interior, que va en consonancia con que ella supo, se dio cuenta, habiéndose asustado, viene del verbo, pues obviamente, viene de fobos, que es miedo, y el otro verbo es tremor, tremor, que es temblar, interesante esa raíz que pasa después al latín, por ejemplo, en tremor, y, y que llega prácticamente hasta nosotros, habiéndose asustado, y temblando, eiduya, juegue con enauté, eiduya, es un participio nuevamente, del verbo jorao, eiduya, es, perdón, del verbo oida, sabiendo, juegue con enauté, lo que había sucedido para ella, el verbo ahí es, es oida, saber, sabiendo lo que, gegonen, del verbo guinomai, lo que había sucedido, para ella, lo que le había sucedido, elzen, se acerca, cae prosépesen, prosépesen, viene de, prospipto, te acuerdas que Jairo, primero, había caído, aquí es prosépesen, ella, cae delante, ella se postra, Jairo se postra, ante Cristo, para pedirle el milagro, esta mujer, se postra, ante Cristo, para reconocer el milagro, cae prosépesen, auto, se postra, ante él, cae eipen, auto, pasanten, alez deyan, y dice, a él, pasan, de pas, pasapan, toda la, que significa todo, y le dice, pasanten, alez deyan, y le dice, toda la verdad, pasanten, alez deyan, alez deyan, es la verdad, jode eipen, aute, el, jo, el, dice a ella, figater, figater, figatros, es una palabra, pues, tal vez no nos suena tan bella, pero es la palabra para, decir, hija, hija, epistis su, seso quense, epistis su, seso quense, pistis, ya la hemos encontrado, es, es la palabra para fe, epistis su, la fe de ti, tu fe, seso quense, te ha salvado, ¿de qué verbo? del mismo verbo que nos ha acompañado, el verbo sotzo, sotzo, salvar, tu fe te ha salvado, y luego la despide, fipage, eis e irenen, fipage, vete, a mí me encanta, un pequeñísimo detalle aquí, fíjate que dice, eis, eis e irenen, cuando uno dice, en español, vete en paz, como aparece aquí la traducción, no es que esté incorrecta, pero, fipage, pues es de, de fipago, que es, es irse, ¿no? Pero dice, vete, eis e irenen, no es, no es, algo así como, vete en paz, sino vete hacia la paz, vete hacia la paz, yo tengo por aquí, aquí cerca, la traducción, en latín, dice, iliautem dixit ei, él le dice a ella, filia, hija, fides tua te salvan fechit, tu fe te ha salvado, vade impache, no es exacto, es más bello el griego, fipage, vete, eis e irenen, vete, entra en la paz, lo que realmente le dice Jesús es eso, entra en la paz, ella tenía, ese terrible castigo, ese terrible flagelo, con dolor, y con desastre, pues hasta de la economía de ella, ¿no? le dice Jesús, jipage eise irenen, vete hacia la paz, encuentra la paz, jipage eise irenen, kai isti, ikeda, y se, hügiez, hügiez, es un adjetivo, difícil de pronunciar, hügiez, pero es el adjetivo que está en la raíz de higiene, es el que está entero, el que está sana, isti, es el imperativo de, de eimi, y quédate, o sea, se, literalmente es, y se, saludable, se, entera, se sana, y se sana, apotes mástigo su, del flagelo, entonces, fíjate que hay una dinámica en el texto griego, apo, es de donde se sale, eis, es a donde se llega, apotes mástigo su, es decir, del flagelo en el que estabas, eis e irenen, del, de la tortura en la que vivías, hacia la paz, entra en la paz, y queda sana, del flagelo que tenías, de la tortura que tenías, por favor destacar, esa dinámica, que aparece en griego, no la tenemos en latín, aquí estoy viendo y no la tiene, en latín dice, va de impache, esto sana, a plaga tua, plaga está bien, bien traducido, plaga, como un flagelo, a plaga tua, pero dice, va de impache, literalmente lo que dice es, va de impache, entra en la paz, y queda sana, de donde venías, mientras decía estas cosas, vienen de parte de la, del principal de la sinagoga, del jefe de la sinagoga, legontes diciendo que, la hija tuya, ha muerto, apézanen, en auristo, apézanen, el verbo es, aposnesco, morir, que, que propósito hay, para qué, para qué todavía, eti, para qué todavía, sküleis, ti eti sküleis, tondidáscalon, ese verbo raro, sküleis, es, molestar, perturbar, perturbar, ti eti sküleis, tondidáscalon, para qué, seguir perturbando, literalmente, lo que dice es eso, para qué seguir molestando, al maestro, tengas en cuenta una cosa, en dónde estaba la molestia, cuando uno, oye esta frase, dice, pues, cruel esa manera de expresarse, es que hay que tener siempre como referencia, la, lo que dice, la ley de Moisés, la ley de Moisés prohibía, acercarse a los cadáveres, entonces, ellos dicen, mira, no hay que llevar al maestro, a la casa, porque ya hay muerto, y si hay muerto, él ni siquiera va a poder entrar a la casa, esa es la molestia a la que ellos se refieren, con ese verbo sküleis, ti eti sküleis, tondidáscalon, qué sentido tiene, seguir molestando, al maestro, se va a encontrar con esto, o de Jesús para acusas, pero Jesús, esto es lo que en inglés dirían overhearing, oyendo por encima, pero Jesús oyó, para acusas, tonlogon, la lumenon, la palabra que habían dicho, la leo, decir, pero Jesús, habiendo escuchado, lo que habían dicho, legeito, arjus sinagogo, le dice al jefe, de la sinagoga, mefogú, la misma expresión, que le dijo Gabriel, no a la santísima virgen, mefogú, no temas, monon pistewe, monon, solamente, emparentado, por supuesto, con monos, que significa, uno, monon pistewe, simplemente, cree, pistewe, y no permitió, que nadie, metautú con él, sinacalucesei, sinacolucesei, tú reconoces el verbo, acoluceo, sinacolucesei, eso es, acompañarlo, ir con él, no permitió, que nadie le acompañara, eimeton Petron, sino, a no ser, Petros, Petru, Iacobos, que traducimos, en español, como Santiago, por Sant Iaco, Ioannes, Juan, ton Adelfon, Iacobo, Adelfos, es el hermano, cayerjontai, eiston oikon, llegan a la casa, la casa de quien, tu arhiu sinagogo, llegan a la casa, del jefe de la sinagoga, tai teorei, thoribon, thoribos, thoribos, es el tumulto, el alboroto, y mira, y observa, contempla el alboroto, tai klayontas, tai alalatzontas pola, otra vez el polus, mucho alboroto, mucho grito, mucho lamento, caeis el ton, y entrando, lege yautois, les dice, ti, para qué, fíjate que utiliza la misma expresión, antes le habían dicho, para qué molestar al maestro, ahora pregunta él, para qué el tumulto, to paidion, paidion es un diminutivo, es como decir, el niñito, niñito o niñita, se utiliza para ambos, como decir, la criaturita, la criatura, uka pezanen, no ha muerto, ala kazeudei, sino que duerme, kazeudo, es dormir, y se reían de él, se burlaban de él, autos de, pero él, el verbo balo, ya lo habíamos encontrado, es el verbo que es, echar, arrojar, arroja a todos, para lambanei, toma consigo, lambano, lo hemos encontrado varias veces, es recibir, acoger, tomar para sí, para lambanei, ton patera, tu paidiu, papá de la criatura, y la madre, kaitus metautu, y los que venían con él, kai eis porewetai, y, entra, porewomai, es ir, eis porewetai, es entrar, y entra, jopu, donde, ento paidiu, donde estaba la niña, kai kratesas, tesjeiros, y tomando, y tomando, la mano, jeiros, y tomando la mano, tu paidiu, de la criaturita, de la niñita, legei aute, le dice, taliza, kum, taliza kum, hoestin, mezer meneu o menon, mezer meneu o menon, que es traducido, tocorasion, tocorasion, en vocativo, corasion, corasion, es, es una, una muchacha, una jovencita, o una niña, puede ser también, tocorasion, soy, lego, a ti te digo, egeire, levántate, egeire, levántate, kai eudis, otra vez, inmediatamente, aquí traducen al instante, kai eudis, e inmediatamente, aneste, aneste, ese es el mismo verbo que se utiliza para la resurrección de Cristo, Christos aneste, que en griego, contemporáneo, se pronuncia como i, Christos anesti, se ha levantado, ha resucitado, kai eudis, aneste, tocorasion, se levantó la muchacha, kai periepatei, kai periepatei, y caminó, caminó alrededor, se puso a andar, dice ahí, kai periepatei, engar, eton dodeca, era, de doce años, curioso ese, ese hecho, que aquella mujer, la del flujo de sangre, tenía doce años de enfermedad, y esta niña tenía doce años, cuando le llegó la muerte, kai exestesan eudis, otra vez eudis, kai exestesan, ese es del verbo existemi, istemi, o histemi, histemi me parece que es, es el verbo que indica poner, exestesan, es ser puesto por fuera, ser puesto por fuera, y se salieron de sí, extase y megale, con un asombro gigantesco, exestasis, significa estar, en un estado mental, o espiritual, completamente por fuera, ex, por fuera, y que pasó, terminamos, kai diesteilato, diestelomai, es, ordenar, dar instrucciones, kai diesteilato, autois, y les dio instrucciones, polá, polá, te has dado cuenta que es una palabra que nos ha acompañado, y les dio, no tanto muchas instrucciones, sino, con intensidad, aquí el polá está indicando el mucho, con fuerza, y les dio instrucción con fuerza, jina, medeis, noituto, que nadie, debía saber esto, kai eipen, docena i, aute fagein, docena i, es, que le dieran, y les, y dijo, que le dieran a ella, de comer, que le dieran de comer, bueno, como vemos, es un texto muy rico, es un texto denso, un texto profundo, soy consciente que nuestra exégesis del día de hoy, pues ha tomado más tiempo, pero, bueno, vemos también, que son muchos más versículos, de los usuales, lo importante es que estas palabras calen en nosotros, a mí me queda particularmente, aquello del cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo, eso me impresiona mucho, y me impresiona el, el euthis, ese inmediatamente, ese al instante, que me está recordando, que si nosotros tenemos prisa, por curarnos, hay alguien que tiene mucha más prisa, mucha, mucho más afán, y es Dios, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Gracias.